Todavía te toca pensando en mi piel Dime si estás dispuesta Hoy dame una respuesta Cuando me dirás si existen contigo la oportunidad De voy a darte duro en mi cama Hasta mañana Cuando me dirás si existen contigo la oportunidad De voy a darte duro en mi cama Hasta mañana Me la llevo para lo oscuro, mira con disimulo pa' que No nos vean Si te meto contra el muro, la puerta está con seguro pa' que Nadie sepa Estoy arrebatado y encima hay jaqueta buena Pone en la foto mi tema y me rompe todo el sistema Tu rap viene arrebatado, yo le di pa' que ella tenga En el estudio ella le frena, pero shh, shh, que nadie lo sepa Diabólica, hipnótica, hipnotízame Como siempre lo haces Esta noche pa' darte y estoy enfrente tuyo Preguntándote cuando me dirás Si existen contigo la oportunidad De voy a darte duro en mi cama Hasta mañana Cuando me dirás si existen contigo la oportunidad De voy a darte duro en mi cama Hasta mañana Baby no No, no seas mala No me dejes pensando Baby no No te aguantes las ganas Si sé que estás pensando Siempre salgo con la nique Rácula Black, el de los kikes Tú eres mi turrita baby Así que genética en un fraco No me provoquen que yo si la saco Y nadie toca a mi baby por ella mato Y aunque poco entiendan lo de nosotros dos Deja lo que hablen, vamos a seguir viéndonos Yo nunca había visto una perrita como vos Vine pa' chingarte y no vine pa' hablar de amor Porque yo sé que Todavía te toca pensando en mi piel Dime si estás dispuesta Dame una respuesta Dame una respuesta Cuando me dirás si existen contigo la oportunidad De voy a darte duro en mi cama Hasta mañana John C. Mami Este es el John C. Mami Dice la corona Música de barrio Dice la music Yeah, yeah, yeah Corona boys KK ma Estamos rompiendo 2022 Dice la pilo Argentina J.O. H.N.C Young G. Mami